Alberto Barzón, ¿por qué le ha dicho finalmente no a Pablo Iglesias? Bueno, por coherencia con mis principios y mis valores, porque yo entiendo que la unidad popular se construye de una forma diferente. Yo respeto los procedimientos del compañero Pablo, pero mi concepción de una unidad popular es sencillamente una forma participativa, desde abajo, donde el protagonismo sea ciudadano y donde los partidos humildemente nos coloquemos detrás a contribuir a que eso funcione. Además hemos visto en experiencias recientes de las últimas elecciones municipales que eso es lo que funciona. Funciona en Ahora Madrid, en Barcelona en Común, en Zaragoza en Común, que hay gente de todos los partidos, hay gente de Podemos, gente de Izquierda Unida, gente que no es de ningún partido, el protagonismo es ciudadano y han ganado sus ciudades y empiezan a cambiar ya el contenido de la forma de hacer política y economía en esas ciudades. Creo que esa es la fórmula, no la he visto que esa sea la fórmula de Pablo y por lo tanto es una coherencia que yo creo que es impecable, lógicamente, pues digo que no. ¿Cómo fue la conversación? ¿Cómo fue la llamada? Lo digo porque no sé si habían podido hablar antes, pero la entrevista de público, ya la comentamos aquí, fue durísima, no sé si usted se lo ha reprochado. Bueno, yo mantengo una relación cordial con Pablo, a quien considero un compañero con el que nos diferenciamos en muchos puntos, pero que en lo fundamental, en el diagnóstico de lo que está sucediendo y cuál es el objetivo a concluir una sociedad más justa, creo que coincidimos en ese sentido, lo que hay es enormes diferencias sobre la forma de llegar a, que tienen que ver con esa concepción de la unidad popular. El procedimiento de Pablo me lo explicó, me lo comentó, él estaba elaborando su lista y bueno, le gustaría, me dijo, que yo estuviera también en ella. A mí me parecía que eso no era el procedimiento y que, por lo tanto, no había lugar a pensar en esa fórmula. Yo lo que quiero, lo que me gustaría como ciudadano y como una persona que quiere transformar estas sociedades, que el Estado se llenara de mareas ciudadanas, de protagonismo ciudadano, que hicieran lo que han hecho en Madrid, en Ferrol, en Santiago, lo hicieran en el Estado y nosotros participaríamos con humildad y yo estoy dispuesto a participar en ese proceso, pero desde todos iguales. En ese sentido, ese es el camino que yo creo que es el adecuado. A ver, en esta línea, el diario.es avanzaba algo que se ha concretado esta mañana. No sé si tiene usted información. Cargos de Podemos, cargos de Izquierda Unida, cargos de EQUO, de plataformas municipales montando una nueva formación ahora en común, porque ahora está de moda lo de en común, todo es en común. ¿A usted eso le parece interesante? ¿Van a explorar también esa vía, a integrarse en ese ahora en común que hoy mismo se está presentando? Bueno, yo lo he leído esta mañana, he leído el manifiesto y me ha recordado, lo primero de todo, al espíritu del 15M. Yo cuando estaba en el 15M bajábamos a las calles y lo que hacíamos era debatir y se veía que había mucha gente que no había participado en política hasta ahora que quería ser un activo para el cambio. Yo he visto eso en ese manifiesto. No es un manifiesto formado por cargos de Podemos, de Izquierda Unida, de EQUO. Es verdad que hay cargos de esas formaciones, pero que hay muchísima más gente que son escritores, que son periodistas, que son actores, que son directores de cine, gente sin adscripción política, trabajadores de toda índole, que no pertenecen a ningún partido. Por eso creo que es el espíritu. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo desde luego creo que ese es el camino, porque ese es el camino que estaba describiendo antes, el de las candidaturas municipalistas que han ganado. Sin protagonismo de partido, sin siglas, sin que sea un frente de izquierda, simplemente protagonismo ciudadano con un programa político para transformar la realidad y, sobre todo, mucha participación desde abajo. Son las fórmulas, por lo tanto, nosotros lo que creo que corresponde es dar la bienvenida y, desde luego, contribuir con humildad a que eso se pueda desarrollar. Pero usted, como candidato de izquierda de unidad, ¿va a conversar, por ejemplo, con una plataforma de estas características ahora en común? ¿Lo tiene previsto? Es que han cambiado los códigos políticos desde el 15M. No es que se trate de conversar con. Son plataformas que, por lo general, no tienen un secretario general, no tienen un coordinador. Son espacios muy horizontales, son espacios donde todo el mundo puede hablar, donde todo el mundo puede dialogar. Es lo que vimos en Ganemos en Madrid, que finalmente se llamó ahora Madrid, o en otras experiencias. Por lo tanto, estaríamos más bien hablando de participar en actos con ellos, de dialogar, de reflexionar, de debatir, de ir viendo cómo va evolucionando, pero no se decide de antemano. En ese sentido, yo estoy absolutamente dispuesto, porque como creo que es la fórmula, pero yo lo que no quiero es distorsionar ese proceso. En ese sentido, yo, por ejemplo, no lo he firmado. Me parece muy adecuado, pero no he firmado ese manifiesto porque yo creo que el protagonismo es de Ciudadano y yo soy el candidato a la presidencia por Izquierda Unida. No quiero que ese proceso tan bonito pueda irse al traste por malinterpretaciones. En ese sentido, humildad absoluta y coherencia, que es lo que creo que tiene que prevalecer en la política.